Dios, te vengo a pedir por Bautista. Protégelo. Que no le pase nada malo. Es mi hermano. Es la única persona que tengo. Quiero que no le pase nada malo, por favor. Hola. ¿Cómo está, padre? ¿Le quedó algo para decirme? Sí. Quería pedirte perdón por la manera que te hablé. No, supe ver el buen gesto que tuviste, así que disculpame. Cometí dos pecados imperdonables. Fui injusto, fui arrogante. Así que disculpame, por favor. Ay. ¿Qué pasa? Es terrible todo lo que me está pasando, padre. No tiene idea. Bueno, bueno. Bueno, tranquilo. No sé si te puedo ayudar en algo, en lo que quieras. Bueno, bueno, bueno. ¿Me encontraste? Gracias a Dios te encontré. Y en muy buenas manos. Tuve mucho miedo. Yo también. Yo también. De no volver a verte. A mamá. A Catalina. Yo tuve miedo de no poder volver a decirte todo lo que te amo y lo maravilloso que sos para mi vida. Y todos los besos que no te di. Ojalá agarren a esa persona que te hizo esto. Ojalá. Ojalá. Fue todo... Fue todo tan raro. ¿Por qué raro? ¿En qué sentido? Todos estos manjares te los preparé personalmente. Para que te repongas. No me dejó ni hacer el café. No, no, no. Mi mamita. ¿Qué haces acá, papá? ¿Se escapó de la clínica? Claro que no. Lo vi mejor. Y hablé con Octavio. ¿Que Octavio le dio la alta? No exactamente. Yo me hice responsable. ¿Pero qué pasa acá? ¿Por qué tomaste esa decisión sola, abuela? Martita. No la mortifiques a tu abuela. Hola, mi amor. Bienvenido a casa. No importa el lugar, los acordes como el viejo. Los sentimientos suenan por casualidad. No hay una razón cuando un extraño sentimiento se transforma en la verdad. Me acarició. Me acaricias con tus ojos. Desde que te conozco ya nada es igual. ¿Cómo decirte te quiero? Algo tan distinto. Algo tan distinto. Algo tan real. Se dice amor. Se dice amor. 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 ¿Por qué se sorprenden tanto? Es mi marido, ¿no? Volvió. Y quizá podamos llegar a ser una familia feliz, como hace 20 años. No, perdóname que te corrija. Vamos a ser una familia mucho mejor todavía, ¿verdad, mi amor? ¿Qué pasa, hijo? Parece que no te alegraras. ¿No le vas a dar un abrazo a tu padre? ¿Qué hiciste, mamá? Es el precio de nuestra felicidad. No me mires. Yo estoy tan sorprendida como vos. Mamá, mi felicidad está a años luz de este hombre. Vamos. Bueno. Parece que nadie se alegra de que volvamos a ser una familia. ¿Qué está pasando con nuestros valores, digo yo? A mí no me engañan. ¿Qué es todo esto? ¿Qué se traen entre manos? Lorenza. Lorenza. ¿Qué te pasa? No me pude haber enamorado de repente de tu hijito. Papá. ¿Qué te querías escapada de mí? Pero por suerte te salió mal. Por suerte, sí. ¿Es tu hijo? ¿El mismo? No lo puedo creer. Pero como ustedes se conocen. Ella es Maggie Venegas. Es como una nieta para mí. Maggie Venegas. Pero entonces no soy la sobrina de Juana. Gracias, Horacio, por llamarme. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ay, Bautista está en casa. Muy bien. Bueno. ¿Supiste algo de Amadeo? Perdón. No. 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 Te voy a esperar. Ojitos verdes. No lo puedo creer. Ahora que no lo puedo creer. No me entra en la cabeza. Ahora resulta que mis viejos están como si nada hubiera pasado. Esto es un delirio. ¿O no? Porque mamá... ¿Qué quiso decir mamá con eso de... el precio de la felicidad? ¿Algo quiso decir? No sé, mi amor, pero nos tenemos que ir de acá. Yo no quiero vivir bajo el mismo techo que tu papá. Vámonos. Está bien. Está bien. La verdad que no lo puedo creer de mamá. No lo puedo creer. ¿Tu mamá está desequilibrada? No, no sé. Eso no puede ser. No puede ser. Bueno, escúchame. Tranquilo. Tranquilo. Ahora terminamos de armar las valijas y nos vamos de acá. Porque vos y yo no podemos formar una familia en este lugar. Nos tenemos que alejar de esta casa. ¿Sí? Está bien. Está bien. Pero yo había soñado otra cosa. Yo había soñado otra cosa. Es una bendición. Me volvió la vida. Ay, Horacio, gracias por avisarme. Chau. Bautista. Apareció con vida. No sabés lo asustada que estaba. No es justo que le pase nada de malo a tu hermano. Ahora, una vez que pasó esto, porque yo no me dejaba pensarlo. Juana me habló de Amadeo. Ella lo adora, lo quiere mucho. Se conocen desde la infancia. Cuando conocí a tu abuela, Amadeo era muy chiquito. Y enseguida hicieron muy buenas amigas con Juanita. Bueno, listo, con los mates cocidos. Perdón que no les puedo ofrecer algo más sofisticado, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vos tenés que venir para casa. A la tía Juana le va a encantar. Bueno, sí, lo que pasa es que yo tengo algunos problemitas con las parroquias. A veces esto se lo tengo que resolver. No, no, no. No me podés decir que no. Aparte, la tía Juana está muy triste últimamente. Yo sé que si te ve se va a poner muy feliz. No me podés decir que no. Es para vos. Es un regalo de dolores. Dice que no te puede mandar el piano. Qué bueno que no te pongas triste. Uy, acá hay una tarjeta. Rompan todas las cadenas las que aman la libertad y asuman con Lola Mora una nueva identidad. Está presa. Dolores, está presa. La encaularon otra vez. Me tenés que llevar con ella. Quédate tranquila. No, no está presa. Tranquila. Te lo pido, por favor. A vos el doctor te hace caso. Él con vos es bueno. Bueno. Él a vos te quiere mucho. Después te preguntamos. Pedile permiso para ir a ver a Dolores. Sí, sí. Vivi, quedate tranquila, por favor. ¿Sí? Tranquila. Está un poquito loca, Vivi, me parece. Algo te falla. ¿Estás un poquito fuera de órbita? De todas maneras, algo de razón tiene, Vivi. Porque cuando Juanita me pide algo, mi respuesta siempre es... ¿Qué es lo extraño, mamá? Dolores y yo nos queremos y decidimos simplemente darnos una nueva oportunidad. ¿No es cierto, Lolita? Dolores. Bueno, como vos quieras, mi amor. Sí, sí, sí. Es así, Lorenza. Yo me levanté esta mañana y de pronto me di cuenta que amo a tu hijo. Que siento un amor que me desborda. Un amor que me excede. Sobre todo que me excede. Por favor. Si vos nunca quisiste a mi hijo. Eso es verdad. Me arrepiento de haberle dicho que se casara con vos. Tendría que haber elegido a la idiota de tu hermana.